¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eres el perro de la discordia tú ahora. Eres el perro de la discordia. Oigan, y le digo así porque, oigan, estoy viendo los comentarios de este video que acabo de subir y, ¡ay, Dios mío! O una de dos, o yo no me expliqué bien, o ustedes malentendieron, bueno, no todas ustedes, varias de ustedes malentendieron mal al ver a Nico encerrado en su jaula. Ok, ahí les va. No tengo por qué explicarlo, pero porque como yo, pero la bien en los dedos, yo amo a mis perros, chicos, y aquí no se les hace maltrato animal a ninguno de mis cinco perros. Entonces, quiero aclarar esto, esto es la primera y la última vez que lo digo, ¿ok? Nico, si estaba en la jaula, es porque él se mete solo. Lo repito, Nico se mete solo a la jaula. Él cuando está en la jaula es porque no quiere que lo estén molestando, o porque quiere descansar, o no sé, no sé, no sé, no sé, pero él se mete a la jaula solo. Si se mete él solo a la jaula, no hay problemas, no es agresivo, miren, se está durmiendo, no es agresivo ni nada, pero sí, uno lo mete a la jaula, sí, se pone agresivo. Ahora, si dije que lo metemos a la jaula es porque cuando hace cosas malas, como morder a alguien, nada más por chiflado, porque ya está agarrando esa lamaña hasta las clientas de Grecia morderlas cuando entran. Entonces, cuando hace eso, ahí es cuando lo castigamos y lo metemos en la jaula, pero el día que ustedes lo vieron en la jaula no estaba ni castigado, no estaba encerrado, él solo se había ido a meter ahí a la jaula. Entonces, quiero aclarar eso porque ya vi chingos de comentarios acerca de eso y no, chicos, a él nada más cuando lo metemos en la jaula es porque está castigado y punto y se acabó. Y yo castigo a mi perro como yo quiera, mientras no le esté pegando, con eso basta. Entonces, yo creo que muchas personas les golpean a los perros y los maltratan de esa manera y ahí mucha gente se queda callada y no dice ni madres, pero nada más porque el perro estaba en su jaula, el otro día hicieron todo un show, pero no, nosotros no encerramos. O sea, es más, cuando yo me voy para mi clase o cuando voy a hacer ejercicio, él siempre se queda afuera. Si no hay nadie aquí en la casa, él se queda aquí en la casa, o sea, libre, no lo encerramos para nada. Oigan, quiero mostrarles esto. No los había grabado desde que fuimos a dejar a mi hijo a la universidad. ¿Qué día les grabé el último día, el último vlog? El domingo, ¿verdad? Sí, hoy es miércoles. Tengo estos billetes que no he grabado. Como que andamos bajoneados, oigan, andamos bajoneados porque es cierto que mi hijo, pues gracias a Dios, se fue a una universidad que está cerquitas y todo, pero como les digo en videos anteriores, uno está acostumbrado a verlos todos los días y se siente bien gancho, se siente horrible, se siente horrible, chicos, no verlos, no estar al pendiente como de él. Aunque Mario siempre ha sido un muchacho muy independiente, pues es difícil no estar al pendiente de qué es lo que necesita, que si ya comió, que si esto, que si lo otro. En las noches y en la mañana les mando un mensaje, de vez en cuando él me habla. Él anda muy bien, todavía no empieza en la universidad, la universidad empieza en el jueves, el jueves. Entonces, ahorita anda él muy contento porque anda conociendo amigos, su compañero de dormitorio también, entonces estoy yo contenta por eso, pero a la vez como que andamos bajoneados, el viejo también, mi viejo también anda bien bajoneado. Pero estoy viendo esto, es su chaqueta de Bar City, de la high school en donde estaba, que jugó tenis. Y se me hace que la voy a lavar y la voy a usar yo. No me mata, eh, porque él ama esta chaqueta. Ay, con queso muy grande. Ama esta chaquetona. Y la dejó aquí colgada. Ahorita la estaba viendo porque saben que la quiero lavar. Mira, entré en la bandera de México. Ese es Nico. Y sí, la vi colgada ahí. Está bien. Está bien bonita, está bonita. Y atrás está así. Mira eso. Y el Nico se me quedaba viendo como que, mamá, ¿qué estás mostrando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás haciendo? No sé cómo lavarla, chicos, porque este tiene piel. Se me hace que la voy a tener que lavar a mano. Voy a tener que meterle en un, en un, en un algo. Hacerle así, lavarla y ya secarla. Pero mejor ahorita que venga mi viejo, bueno, cuando venga mi viejo del trabajo, le pregunto cómo hacerlo. Porque yo nunca he lavado ese tipo de chaquetas. Ahorita estoy cosiendo pollo. Se acaba de ir, Evelyn fue a recoger a, a Lucas. Fue a recogerlo a la escuela. Y les digo que yo estoy cosiendo pollo porque voy a hacer unas enmoladas. Quiero hacer unas enmoladitas. Le gustan mucho a la Grecia. Y dice Evelyn que no las ha probado. Si es que las va a probar por primera vez ella. Creo que ya, vi que un pollito ya se deshizo. Ya va a estar. A ver, déjenme checar. Porque no quiero que se me recosa el pollo. Creo que ya está. Voy a sacar nada más estas piezas. Porque hay unas piezas que están más gruesas. Y hay otras más delgaditas. Y siento que las gruesotas todavía no están. Voy a dejarlas un ratito más. Pero miren, estas se están deshaciendo. No sé si se alcanzan a ver. Estas creo que todavía no están. Todavía les falta un poquitito nada más. Les voy a dejar un ratito más. Y miren a quien tengo aquí en un lado. Estás oliendo el pollo, canijo. No sé, pero Nico tiene el estómago bien delicado, chicos. Y a él le doy comida, poquito nada más. Como comida de casa, comida regular, que no sean croquetas. Siempre se anda vomitando. Y nos dijo su veterinaria, no le den nada de comida. Porque tiene el estómago bien delicado. Que por eso vomita. Siempre anda vomitándole la comida cuando le doy algo así de la casa. Y siempre que hay fiestas, chicos. Siempre, siempre. No les miento. Siempre que hay fiestas que se nos sale Nico para afuera o algo así. Que anda como comiendo lo que se cae de las fiestas. Siempre anda vomitando el día siguiente todo el día. Así se pone. Así se pone. Hasta que ya yo sé qué es lo que tiene. Algo que me recomendaron mucho para Nico, chicos. Es esta cosa que está aquí. Son estas. Son como pastillas masticables. Y son probióticos para perro. Y porque Nico traía alergias. Entonces me dijeron que estas pastillas. Aquí se las acerco para que las vean mejor. Estas pastillas me dijeron que son buenísimas para él. Saben, Nico siempre, todo el tiempo, últimamente estaba rascándose mucho sus patitas. ¿Tén, Nico? Se rascaban mucho sus patitas. Y se ven de esta manera. Se ven un circulito así. Y yo me preguntaba que por qué y que por qué siempre se andaba lamiendo las patas. Yo pensé que, como dicen, que los perros se lavan así de esa manera y todo eso. No. Hasta que me dijeron que tenía alergias y le compré estas cositas. Oigan, desde que se las compré, él ha dejado de chuparse tanto las patas. Se los prometo y se los juro. Yo creo que sí son alergias porque esto le ha ayudado mucho. Nada más que lo que sí es que no le gustan mucho. Le batalla para comérselos. Mírenlo, ahí está. ¿Sí lo ven? Batalla para comérselos. ¿Ten, Nico? ¿Ten, trin? ¿Ten, trin? ¿Comete el trin? ¿Cometelo? No le gusta. ¡Cometelo! ¡Ten! ¿Come? ¿No quieres? Andamos acá en el cuarto tratando de figurar. Es Nico. ¡Ay, está cayendo algo ahí! ¿Sí? Son unas tablitas. A lo mejor son esas. A lo mejor son esas. Por en ese maves ando queriendo cambiar el colchón. ¿Se acuerdan que ese colchón es nuevo? Pues resulta que también otra vez el colchón se siente así como una U. Y ya caímos en cuenta que no es el colchón, chicos. Ya cambiamos no sé qué tantas veces de colchón, baby. Por eso. Que porque esta recámara... ¡Ay, baby! A lo mejor son esas, papi. Y tantos años yo sufriendo con dolor de espalda. ¡Ay, los dos! ¡Ay, los dos! Oigan, es que la cama se hace así en U, chicos. Pero ya nos dimos cuenta... Espérame. Puede que sí. Ya nos dimos cuenta que cuando... Esta cama... Esta cama... Cuando nosotros nos acostamos aquí... Eso se va para abajo. Nos va a tener que levantarle. Y ponerle tablas abajo. Bueno, voy a ver. Esto tiene todavía plástico, miren. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¡Ay, González! ¿Qué va a estar nuevo, Mario? ¿Cuánto tenemos con ella? Tenemos en la... ¿Cuántos años tenemos en esta casa? Siete. Siete años y en esta recámara. Está caído ahí. Sí, está caído. Ahí, güey. Aguas. Sí. No, hombre, no. Nosotros... No, hombre, no. ¿La bebe? De los dos. No se hace ninguno. A ver. No, no, no. Vas a levantarle de aquí. Espérame. ¿Ya? ¿Te duelen las manos acá? Sí. Si te agarras de aquí, mejor. Mejor me voy a cruzar aquí. No, ten cuidado. No, tenés que ir a mí. ¿No? Ahí está. Ok. ¿Tienes? Eso, mamonada. No, tenés que ir a la derecha. No, son dos. ¿Tienes que sí tengo fuerza ahí, pero no tanta? Tira, tira, tira. No manches. Ah, no pasaba. Ay, hijo de su pinche madre. Es eso, entonces. Ojalá. Ojalá, ¿por qué? Si no, vamos a tener que cambiar de recámara nueva. No, no. No, yo amo esta recámara. Me gustó mucho esta recámara. ¿Dónde va a estar? Y está enterita esta recámara. ¿Ya? No. Ya me cansé. ¿Qué pongo abajo? Anda, tío. Uy. Es que faltan. Hay dos partes. Ay, no. Ya me doyó la espalda. Quiero que vean el colchón. Está bien bueno. Este colchón está súper, súper bueno. Y con este, yo creo que... ¿Cuántos años tenemos? Unos dos, babe. Tres. Máximo. Tres años máximo. ¿Tenemos? Con este colchón. Sí. Este no es muy viejo, eh. Ah, ah. Porque lo cambiamos es que por lo mismo. Que porque el colchón se veía pardeado, nada. Que es la base. Ay. Me siento muy güey ahora. A ver, ¿dónde está el control? Bájale. Ok. Vamos a bajarlos. ¿No? No. Creo que acabamos de resolver. Y se está risguerrisa. Creo que acabamos de resolver el... El... Me oído del asunto. Miren. Me pongo aquí, en medio. Y ya no se levanta ya. Nos poníamos ahorita aquí, ¿verdad, babe? Y se levantaba en las orillas. Entonces, creo que ya se me van a quitar mis dolores de espalda. Nada más por una pinche tablita que estaba mal acomodada. Dos tablas. Dos tablitas así. Tú lo haces to ride acá. Bueno, dale. Así, ¿no? ¿Ese va así, parado? ¿Ese va parado? ¿Ese es para los... ¿No, parados? Sí, es donde va el colchón. Ese no me lo vamos a ajustar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay, Dios. Está empezando. Ah. ¿Tienes que levantarlo? Para que no se caiga la tablita. ¿Estás listo? Ah, agárrala. De las agarraderas. Tiene dos. Y lo hable. Pum, pum. One. Two. ¿Estás listo? Ah, um... ¿Estás listo la cama a la cama? No, es solo la cama. No, es el cama. Segundo día del vlog. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? El día de hoy. Yo... Ya poniendo mis calcetines. Mis zapatos. Ya me cambié. Ya me eché mis cremas. Como pueden ver. Traigo horrible los pies. ¿Saben desde cuándo no me hago el pedicure? Y ustedes van a decir, ¡Uf! Desde que la Grecia me lo hizo. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hablas? Ay, con la cámara. Con los chicos. ¿Qué pasó? ¿Ya estás lista? Ok. Lo que pasa es que la voy a llevar yo a la escuela. De ahí me paso a la clase. He dejado a la Gigi en la escuela. Y ahora sí, ya nos vamos para la clase. Terminó la clase y yo vengo llegando aquí a la culta. Porque tengo dos tarjetas que... De regalo. Miren, aquí está esta. Esta es de 50 dólares. 50 dólares. Y le acabo de quitar la cosa a esta. Y aquí dice 50. Y arribita. Y luego... Voy a llevar esto para tirarle ahorita a la basura. Tengo esta otra tarjeta también. Que esta no sé de cuánto es. Esta no dice, miren. También que es de Ulta. Fueron de mi cumpleaños, eh. Y yo apenas las voy a usar. Pero... Ulta Campion. Este es diferente. Este es diferente. Traigo estas dos. Ok. Vamos a utilizarlas. ¿Quién está hablando? Estamos desconocidos. Ok, vamos a utilizarlas. Aquí, ¿saben por qué? Porque necesito... Necesito algo para el pelo. Necesito mi protector de carne. Y... Necesito un producto de It's Ten. Que ya se me acabó. Ay, Ulta. Una de mis tiendas favoritas. Y de la Grecia se me hace que también es una de las tiendas favoritas. Oigan, ando aquí en los cepillos porque... No sé si ustedes, pero en mi casa los cepillos del pelo... A cada ratito se pierden. Yo no sé por qué. Se pierden a cada rato. Y ahorita no tengo... Bueno, tengo uno, pero ese no me gusta mucho. Yo pienso que la Grecia es la que me los pierde. No es que le eche la culpa de todo a mi hija, pero... Casi estoy segura que ella es la que me los pierde. Miren, ese está bueno. Me gusta ese. Pero no me gusta el color. Vamos a ver a ver qué encontramos aquí. Y aquí este producto de esta marca, Kenra. Es el que me hacía falta para... Cuando me seco el pelo, cuando me lo aliso. Este es buenísimo. El mejor que he probado en mucho tiempo. Lo que pasa es que sí está caro, ¿eh? Está a $42 dólares. Pero vale la pena. La mera verdad que me ha funcionado bastante. Y aparte me deja el pelo como brillosito. Me gusta mucho. De los productos de Itzaten, el que me faltaba es este. Que está aquí. Me ayuda mucho a desenredar el pelo. Bastante, bastante, bastante. Salimos de aquí, de Ulta. Y aquí traigo la bolsa. Pero ahí en la casa les muestro qué es lo que compré exactamente. Vine a acostarme un ratito aquí a mi cuarto. Estoy en mi cama. Me duele la cabeza como que... No como que... No dormí bien anoche y... Me empezó a doler la cabeza. Pero... Todo fue porque anoche me tocó editar el video de cuando se va mi hijo de la casa. Cuando lo dejamos ahí en el dormitorio. Y estuve chillando en todo el video. Yo sé, es como... Es que... A veces no quiero hablar de esto porque pues van a decir... Ya, chula con el miedo, pero... ¿Cómo le dices, chicos, a tu corazón que es tiempo de dejarlos ir? ¿Cómo... Esa es mi pregunta. ¿Cómo le dices al corazón hay que dejarlos ir? ¿Tienen que volar? ¿Tienen que ser... De pendientes? ¿Cómo quiero? No deja de doler. ¿Qué es que no lo ves todos los días? No deja de doler eso. ¿Y eso que apenas van días, eh? Y ayer, anoche estuve editando ese video, les digo. Estaba todo el rato chillando. Me acosté y me acosté bien congestionada. Bien congestionada y... No pude dormir en toda la noche. Siendo medio tristona. Pero estoy contenta porque hablo con él y me dice que está muy bien. Su primer día de clases pues lo empezó ayer y hoy fue el segundo día. Y él anda contento. Entonces eso es lo que nos tiene más tranquilos. Fíjense de eso. A Mario le está pegando también bien fuerte. A él le está pegando bien fuerte porque sea lo que sea, los Marios serán muy, muy, muy apegados. A mí, pues sí. Ahorita un ratito más cuando me sienta mejor me levanto a grabarles la bolsa de Ulta, lo que compré en Ulta. Les digo que me vengo acostando porque pues no me siento bien. Y ahorita un ratito más les grabo, ¿qué? Son productos para el cabello. Compré otro cepillo que no era el que les había dicho. A ver qué tal me sirve. Dice que es para... Ay, me quiso dar como... No sé, el ojo liso, sí. Compré un cepillo que dice que es como para el pelo chino y liso. A ver, a ver qué tal está. Ya me levanté de la cama. Me hice un café. El vicio que ustedes saben ya. Espero que esta luz no esté tan fea, chicos, porque acabo con unas luces para que me ayuden ya que el cuarto está aquí muy oscuro. A estas horas se pone muy oscurito. Entonces, bueno. Las compras. Las compras. Sirve que... Que yo utilicé dos cosas que les quiero mostrar. Que me han gustado... Ah, no. Tres cosas, ¿eh? Me metí a bañar ahorita. Utilicé este cepillo que es el Tangle Teaser. Es así. Ahí está el nombre. Ahí pueden ver el nombre. Es color celestito con verde. Trae dos colores. Y este me encantó. Supuestamente es para el pelo chino y liso. Entonces, lo voy a utilizar bastante ese cepillo. Y la caja se ve de esta manera. Y este no me acuerdo cuánto me costó. Ese me costó 16 dólares. Buenísimo, les digo. ¿Y la caja? ¿A cuál, mi amor? Ya la otra ya la guardé, papi. Ya la guardé. Este se me hace que es de Grecia. Grita a la Grecia. Dile que es de ella. ¡Esta! Gracias, Lucas. Otra cosa que utilicé y que yo siempre compro bastante. Estos usualmente yo las compro en Walmart. Es este. Nada, mi amor. Estoy grabando. Mira. Piensa, Lucas, que le estoy hablando. Este siempre por lo regular les digo que sí lo compro en Walmart o Target. Pero lo compré en Ulta porque ahí estaba. Es este. Es una rasuradora. Y luego traía este cabezal para cortar el vello bien chiquitito. De estos llevo no sé cuántos. De verdad que son muchísimos. Pero la Gigi estos me los agarra. Entonces me acababa de agarrar el mío. Y ese es el que usé ahorita en el baño. Entonces. Otro producto que acabo de utilizar. Y el tercero y el último que acabo de utilizar. Es el Blow Dry. Dice que es para cepillar el pelo. Antihumedad. Me gusta bastante. Dice que es repelente al agua. Se activa para el calor. Da brillo. Desenreda. Fórmula ligera. Ayuda a prevenir. Ayuda a. No prevenir. A que el secado o el alaciado dure más tiempo. Tiene protector termal. Y ayuda a hacer que el pelo se vea más grueso. O sea, haga más grueso. Y yo tengo en el shower, en la regadera. Tengo el mismo, pero el acondicionador. Entonces, compré este. Le quise dar el beneficio de la duda a este. Y me gustó. Fíjense. Me gustó como se me ve el pelo. Me gustó como se me siente. El que siempre uso es este. Que es el azulito. Y este de diferencia dice que nutre el pelo. Da brillo también. Agrega suavidad. Y. Ayuda a sellar la cutícula. Eso es lo que no tiene este. Entonces, muy parecidos. Pero se me hace que todavía me gusta más este. No sé por qué. Oye, esa lucecita me molesta. No sé por qué me gusta todavía más este que este. Necesito darle más chances. Como les digo, sí se ve brilloso, pero no sé. Y pues el que compré es este. El de Kenra. El que tengo ya aquí. Ya casi se me acaba. Está a nada de acabarse. Qué buenísimo también. Compré un labial. Ay, no alcanzo a ver bien. Dice color cherry de la marca About Face. Y este es un. Lip Butter. Va haciendo como un. Un gloss. Algo así. Al rato se los muestro. Ese se los voy a mostrar puesto. A ver qué tal está. Me lo quiero poner hoy. Entonces. Miren. Es de esos como los de Tarte. Que salieron. Que se les da aquí abajo. Se lo escuchan. Se les presionan. Ese. Mi amor. Qué pasó, Penélope. ¿Dónde está Grecia? Allá va. Y por último compré. Ah, no. Este, el penúltimo. Compré este labial que se llama Crystal Balm. Y bueno, no es un labial. Como dice el nombre. Es un bálsamo labial. Y se ve de este color. Lo pueden ver así de este color. Pero cuando te lo pones en la piel. Ay, allá no se miraba tanto. Y aquí sí se ve un poquito más. Miren. Aquí está. Se ve más tipo brillosito. Que otra cosa. Me gustó mucho en la tienda. No sé qué tal este. Uh, tiene magneto. Uh. Es de la marca Estelaider. Y ahora sí, el último que compré fue este. Que esta es una brocha que me gustó muchísimo, muchísimo, por el estilo de brocha que es. Déjenme mostrarles la brocha. Miren. Esta es de la marca Rem Beauty. Y se ve así. Chequen el estilo de esta brocha. Está interesante. No tengo nada como esto. Ahora la voy a poner de así. Chequen. Se ve, se ve padre esta cosa. Y me llamó mucho la atención. Las fibras se sienten súper, súper suavecitas. No vamos a ponerme esas cosas cuando todavía no las lavo en la cara. Ok. Entonces esas fueron las compras que hice hoy en Ulta Beauty. Ya no lo voy a meter porque eso va a ser más difícil. Y pues se los quería mostrar. Hoy mismo. No creer que se me va a pasar el día porque yo sé que después digo, les voy a mostrar y no les muestro nada. Y me quedo con las cosas y ya nunca les hice una mini reseña. Ahorita me estoy poniendo crema porque vamos a salir. Ahorita me voy a poner nada más más cara rubor y ya. Y un labial. Y un labial porque vamos a salir con Nayeli. Ya llegó la hermana de Nayeli para la boda. Llegó ayer y la boda no es este fin de semana. Hoy es viernes. La boda no es este fin de semana. La boda es hasta el próximo... Este sábado no. Hasta el próximo sábado. Pero llegó la hermana de Nayeli y la va a sacar a pasear. Y me dijo, mucha dama. Y dijo Mario, dijo, sí, vamos. Entonces vamos a ir para allá. Es un restaurante donde hay como juegos y así, no sé. No juegos, como... Ay, ¿qué les diré? Como hay una cancha de tenis, hay una cancha de básquetbol. Hay así cosillas. Pero ahorita les grabo un poquito de eso, ¿ok? Los data, esas luces son las que me estaban alumbrando ahorita. ¿Qué tal se ven? Venimos llegando a este lugar. Uy, que estoy grabando. La base te hace a... ¿Va a caer mi teléfono en internet? Sí, se cabe aquí. Se llama... ¿Cómo se llama este lugar, babe? Chicken en Pico. Chicken en Pico. Uy, creo que estaban esperando que saliéramos, no, que nos bajáramos solo. Andamos caminando por las calles de la amargura. No, por las calles de la amargura, no. Por las calles aquí. Y hay chingos de tráfico, mil. Mi maquillaje, nada. Me puse rimel, rubor y es la vía. ¿Tú qué te pusiste? Y el lugar que venimos es este que se llama Chicken en Pico. Aquí alcanzan a ver. De este lado. Miren el lugar este. Y está lleno, eh. Súper lleno. Acá también. Y ahorita vamos a ir para allá, para adentro. ¡Gracias! No, 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 no No, 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 no No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go We'll go We'll go Through the wastelands To my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Through the wastelands Through the Likewise Hydra Inside managers Together